Enero de 2023 ya está en marcha y Huawei está implementando nuevas actualizaciones de software EMUI para sus smartphones. Además, hay mucha información que nos rodea este mes y bastantes expectativas. Desde la primera semana, Huawei publicó los detalles de la actualización de seguridad EMUI 2023 y solucionó 4 problemas de estado crítico, 24 vulnerabilidades de nivel alto y 7 problemas de nivel medio. Mientras tanto, Huawei comenzó este mes con la implementación de la actualización de seguridad enero 2023 para los smartphones Huawei Nova 7 en el mercado global. La actualización está ahí con importantes mejoras de seguridad. Mientras tanto, EMUI 12 continúa expandiéndose a algunos modelos antiguos. La actualización de lo que va de enero es la siguiente. A partir del 2 de enero, el Nova Y90 recibió la actualización de seguridad en muy diciembre de 2022 con la versión 12.0.1.175. La actualización mejora la capacidad del smartphone contra amenazas peligrosas. A partir del 5 de enero, el Nova 10 y el Nova 10 Pro son los últimos dispositivos de la serie Nova en obtener la actualización de software versión 12.0.1.175. Y a partir del 7 de enero, la primera actualización de seguridad EMUI enero 2023 ha comenzado a implementarse a los smartphones de la serie Nova 7. Este es el primer smartphone en recibir este parche de seguridad en la versión EMUI 12.0.0.244. El Mate 50 Pro está recibiendo una importante actualización que se está implementando en la versión de firmware EMUI 13.0.0.187 y el tamaño de la actualización es de 1.12 gigabytes. La lista de cambios nos revela que esta actualización mejora la estabilidad de la cámara y el rendimiento en la grabación. En cuanto a la cámara, mejora la estabilidad y el rendimiento en grabación. En comunicación, mejora la comunicación en determinadas situaciones. En las aplicaciones, mejora la experiencia de usuario para algunas aplicaciones. En la calidad de audio, mejora la calidad en el audio de las llamadas y los videojuegos. En el sistema, optimiza la estabilidad del sistema para un rendimiento general que es más fluido. Y en cuanto a seguridad, integra los parches de seguridad lanzados en diciembre de 2022 para mejorar la estabilidad del sistema. La actualización no elimina tus datos personales. Sin embargo, te recomiendo que hagas una copia de seguridad de tus datos más importantes antes de la actualización. Si encuentras algún problema durante la actualización, llama a la línea directa de atención al cliente de Huawei o visita el centro de atención al cliente Huawei. El paquete de actualización se eliminará automáticamente una vez que se haya completado la actualización. Se ha filtrado que la serie P60 es altamente probable que sea lanzada con dos versiones, el modelo estándar y el modelo Pro. Y se ha develado que el modelo estándar ocuparía el procesador Snapdragon 8 Generación 1 Plus, que es el mismo procesador que incorpora el Mate 50 Pro, y para la versión Pro se ocuparía el Snapdragon 8 Generación 2. También se ha filtrado que la serie P60 utilizará una combinación de sensores IMX 789 más un IMX 888 en su cámara principal. Curiosamente, estos smartphones adaptarán estos sensores bajo el mecanismo de apertura variable. Más detalles revelan que la compañía ingresará un conteo de megapíxeles de 50 megapíxeles para potenciar ambos sensores, mientras que tienen un tamaño de sensor de alrededor de 1 1.4 pulgadas. La tecnología de cámara de apertura variable de Huawei tiene un sistema de 6 hojas que se cierra y se abre de acuerdo a las necesidades de luz, proporcionando 10 niveles de apertura y cambiando la configuración de apertura automáticamente. Esta tecnología mejora en gran medida la calidad de imagen, los colores, la luz, el desenfoque en los fondos al máximo. Con la tecnología X-Mac, acompañará la apertura variable del P60 y proporcionará un fantástico sistema de imágenes para sus clientes, que esperan con ansias este dispositivo alta gama. Super Macro es otra capacidad que se mejorará con relación a la serie P50. Estas tecnologías se han ocupado por primera vez en el Mate 50 Pro y ahora el fabricante chino está a punto de debutarlas en la serie P60. La cámara siempre ha sido la principal especialidad clave de la serie P de Huawei y esta instala varias funciones de fotografía que son principalmente características especiales en la serie P, para garantizar que cumplan con las expectativas de todos sus clientes. Gracias por tu atención y preferencia a este video. Que tengas un extraordinario día. Hasta pronto. Gracias. Gracias. Gracias.